hola hola parceros cómo están amigos bienvenidos a su canal jose videojuegos hoy estamos con esta hermosa t800 la famosa de adris sí señores en la misma de adris actualizada amigos espectacular con nada más ni nada menos que este hermoso marco 2021 amigos espectacular trailer en la descripción del vídeo le dejaré el link amigos y llevamos lo que son 34 toneladas para ahora mitad amigos vamos a hacer por fin nuestro primer viaje citó hacia la zona bueno la ruta hacia la Urabá porque no vamos a llegar directamente a este Urabá pero sí muy cerca no lo hago directamente hacia allá porque no nos va alcanzar el tiempo entonces amigos vamos allá vamos a hacer esta espectacular ruta yo soy a propósito yo soy el de acá de la zona de Urabá entonces por eso estoy muy emocionado por hacer este regreso y empezar con estas rutas amigos no fuimos vamos saliendo ponemos cuidado aquí no vengan carros de este lado ni de este nos íbamos saliendo con cuidado quedamos pesados amigos 34 toneladas amigos con cuidado esposa y miras y miras en معgage cevillas en la zona de la zona miramos aquí que no venga nadie por acá ni izquierda ni derecha vamos saliendo pues si amigos esto es un espectacular trabajo que ha hecho el señor Caloma y asociados yo admiro mucho este mapa me encanta amigos porque todo está muy bien hecho muy bien hecho y muy contento por esta nueva ruta que es lo que la esperaba yo con muchas ansias miramos aquí con piedadito en esta salida ahí no viene, ahí no salimos ahí no salimos eso eso así 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 Gracias por ver el video Vamos por la vía rumbo a Ovello Miramos que no venga nadie Nos salimos Vamos a darle piernita de aquí para allá amigos Vamos a darle reto Bueno aquí como un trancón no se va a meternos por este carril Porque ese de allá está muy saturado Como podemos ver Hay una fila bien buena Al poderio haber pasado Ah si amigos Efectivamente hay un colega Varado Como que tiene un eje dañado Algo Y ahí tiene el trancón atrás Bueno nosotros seguimos ruta Vamos a ver está el semáforo en verde, uy, va a cambiar, no amigo, ya no hay forma de frenar aquí, hay que darle zapato, va adelante, bueno, lo pasamos, sí amigo, ya no hay forma de frenar, tocaba acelerar y darle. kinasella 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 espectacular paisaje amigos vea todo muy real muy parecido a la realidad excelente vean si es la salida de medallo por la vía a san cristóbal que vamos rumbo hacia el peaje el cual sigue ya lo que es el túnel con el decidente amigos y muy 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 buen trabajo amigos esto fue no sé cuánto tiempo se habrán echado editando esto pero excelente por eso yo estaba muy bueno aquí vamos sintiendo un poco el peso amigos no crean aquí vamos un poquito subiendo un poquito pendiente de ese terreno entonces se le empieza a sentir tenemos un cummins de 400 caballos amigos entonces vamos como ahí necesitos los hermosos órdenes de Alcoa todo es bien engañadita y bueno amigos aquí vamos dándole montándole pierna Aura Amita Amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ingresar a él Ah, se me metió este muchacho adelante Y la embarró Allá se volvió Le hizo acidentar al otro compañero Tenemos aquí un inconveniente Bien, se volvió Voy a estar usando la cámara cero Voy a intentar empujarlo Y ya vamos a salirnos de acá Y ya vamos a irnos 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 de acá colisión, vuelvo a intentarlo, vamos a ver, suavecito, uy, no, tienen colisión, tienen colisión, amigos, entonces, vamos a tener que seguir empujando, eso me salgo un poquito acá, enderezo que estoy como, como un poco torcido, y si amigos, vamos a intentar, con cuidadito y no hacer daño en el carro, y vamos a ver si empujamos esta cola, para abrir vía amigos, vamos a darle aquí, eso, bien, 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 listo, bueno, no hubo daños, listo, ahí abrimos vía amigos, y seguimos, ahora si, hacia el túnel, de occidente amigos, un éxito bastante largo, que nos comunica ya con la salida hacia San Jerónimo, Santa Fe y Antioquia, si, hacia el camino, a la salida hacia San Jerónimo, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ahí la paramos. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. 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 Vamos a ver. 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 Bueno, amigos. Y aquí ya empieza la subida, amigos. Ya empezamos a subir la montaña. Aquí no se aprecia bien, pero estas subidas son bastante, bastante paradas, amigos. Yo si esta la he recorrido en moto, y son bastante paradas, entonces ahí se siente el peso del camión, y entonces, porque son 34 toneladas, entonces ahí vamos, suavecito, pero ahí vamos subiendo poco a poco. Vamos a ver. 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 Aquí vamos dándole. Esa curva es bastante cerrada. Y aquí, ¡ah! Lo sospeché, amigos. Me arrime mucho atrás. Y ahí tenemos el trailer. Tocó con la baranda de seguridad. vamos a intentar jalar de acá ya que para atrás no da que darle hacia adelante suavecito y girando para que el trailer vaya girando me vaya soltando ahí se van a rayar las llantas los rines que diga pero bueno vamos a sacarlo poco a poco ya casi ya casi y ahí soltó amigos por fin ahora tenemos que abrirnos bastante para no ir a golpear este carrito me parecen los taxis que van desde acá desde Urabá hacia Medellín servicio público es uno de esos y ahí nos salimos bien abiertos 方 hasta la noche hasta la tarde nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí coronamos el ascenso y ahora empezamos con el descenso, ahora empezamos a descolgar, es más peligroso, porque el carro nos coge velocidad, nos asientamos, tenemos que ir ayudándole con el freno de motor, un poco, para no calentar los frenos, empezamos a descolgar, estamos bajando, ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, por aquí se nos acabó lo bueno. ¡Uy! ¡Empieza lo malo, amigos, la trocha! las partecitas siempre mantienen malitas por acá entonces vamos a tratar de darle suave a ver si no dañamos tanto el carro y vamos a ver suave vamos a darle vamos a darle vamos complicadito el terreno no 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 , no La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, por aquí vamos ya dándole al final de... ¡Uy, amigos! ¡Oh, Dios! 40% de daño malo que llevaba, amigos no, 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 no no sé lo que hay aquí, amigos una roca, no, ¿qué? esto me frenó en seco, amigos ¡Uff! no, vean me tiró más del 50% de daño del camión, amigos y ahora no quiere arrancar, el motor está muy dañado ¡Uy, ahí sí me salió caro, amigos este viajecito! vamos vamos a intentar salir ya que logró prender ¡Uy, pero no! yo lo traía con un cuidado y no va a dañarlo jajaja y me lo acabaron un solo hueco me lo acabó, amigos vean 47% no, no este pedazo está malísimo malísimo, amigos no, no vamos 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 ¡Suscríbete! 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 viendo los hielos y me entretengo. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Bueno, aquí ya me indica que este es el lugar Pero amigos, no veo No veo el lugar donde se parquea O sea, tengo que dejar la carga acá, pero no veo dónde ¿se me entiende? no veo como el cosito reflejando algo ¿dónde está? vamos a decir más adelante el mapa me indica que ya yo estoy en el lugar pero no amigos, no veo vamos a salir con cámara cero, a ver, con el dron por aquí, el dron a ver, pero no, amigos, no veo el lugar que parpadee, parece que me voy a estacionar ahí aquí al lado de eso tampoco, no es alomano, eso no subiría ahí amigos, realmente no lo veo, entonces, siendo así, vamos a darle en la opción aceptar que es saltar el estacionamiento a mí no me gusta, pero pues, en este caso toca porque no lo vemos amigos vamos a darle enter, bueno, calificación razonable porque por todos los daños, fueron 5.9 daños en la carga pero bueno amigos, nos vemos en un próximo video, chau chau